A orillas del río Magdalena, el pensamiento mágico del Caribe colombiano dio origen a una de las más reconocidas leyendas de la región, El Hombre Caimán, historias al estilo Telecaribe, más nueva. Les voy a contar la historia del Hombre Caimán, en Plato Magdalena dicen que sale un hombre caimán, que por ver a las mujeres es un tono apóximo y desde ahí tuvo que vivir mitad de hombre y mitad de caimán. Aquí en este caño, donde nace la leyenda del Hombre Caimán, las mujeres acostumbraban a lavar sus ropas. Los hombres no podían pasar para acá, pero había un grupo de amigos que les gustaba ver a las muchachas desnudas y uno de ellos, llamado Saúl Montelegro, con más agilidad, se cruzaba el caño, se escondía y miraba a las muchachas desnudas. Resulta que ese señor quería estar más cerca de las muchachas, entonces se fue para Guajira, donde un brujo, para que le diera unos secretos. Cuando él viene allá de la Guajira, se echó el líquido negro y se tiró al agua. Cuando él sale, como Caimán, el amigo se asusta y dejó caer las botellas. Pero el líquido blanco cayó sobre una piedra, se partió y le cayó un pringo en la cabeza. Entonces la cabeza de ese señor quedó convertida en ser humano y el cuerpo, del cuello para abajo en Caimán. Anduvo por todos los playones de platos, todo triste, por ver a las mujeres desnudas quedó todo su vida esclavizado en lo que él quería. Se va el Caimán, se va el Caimán, se va pa' la marranquilla. ¡Gracias! ¡Gracias!